Una nueva iniciativa, con el fin de llevarle alegría a unos 150 niños y niñas de escasos recursos del cantón, es que productores de la feria, el productor generaleño, llevan a cabo una campaña de recolección de juguetes. En ese sentido, se ubicaron dos cajas en la entrada principal, con el fin de que las personas quienes deseen sumarse, coloquen ahí juguetes para los pequeños. La intención es hacer una actividad este jueves 21 de diciembre, donde esperan tener una pequeña fiesta y hacer entrega de esos juguetes. Esta es una iniciativa a cargo de los productores de aquí, de la feria, y también de personas de la feria, para llevarle un juguetico en esta Navidad a todos los, no a todos, pero a algunos niños de escasos recursos del cantón de Pérez de León. Se han ido a diferentes, se han dado visitas, de diferentes compañeros de aquí de la feria, a diferentes lugares, a diferentes comunidades, y se han seleccionado un grupito, tal vez como de los niños más, bueno, que están en caso de más vulnerables, de más de pobreza. Y se han seleccionado la lista aproximada de unos 100, 150 niños. Ya tenemos alrededor de unos, para hablarlo así, unos 60, 70 regalos. La idea es que sean 150, que es la meta, o si se puede más. Es primera vez, es una iniciativa que nació a cargo de los compañeros, especialmente el compañero don José Gómez, que es el que nos echó ese empujón para animarnos, y la verdad es que sí ha venido, ya tenemos varios regalitos. Aquí las cajitas no están así totalmente llenas porque se han ido sacando, ¿verdad? La idea es que la gente también vea la obra y que nos apoye más y nos empuje a seguir haciéndolo para otros años. La actividad tiene el apoyo de la administración del lugar, pues la idea es que se diviertan. Aquí la feria nos prestó este lugar, nos enseñó este lugar, y el compañero don José Gómez, que es el dueño del local Quesos Surialba, él nos está ayudando también con lo que es la recolección, lo que es externa. Él va a varios lugares, él pone su carro, él va y recoge donde lo llamen, y aquí la gente, los productores, los consumidores pueden venir, y bueno, estamos aquí donde están los carros de frente, la entrada principal, nos prestaron a este lugar para lo que es la recolección. ¿Hasta cuándo van a estar recogiendo? Hasta el día del jueves, para ya sí, el mismo día, en esta misma instalación, entregarlos, y se va a hacer una actividad donde la feria también nos va a apoyar con lo que son los inflables y un espacio para que los niños se diviertan. Para los integrantes de la feria, esta es una bonita iniciativa. Más que todo, pues pensando en los niños, que están un poquillo alejados de acá, pero sí, algo especial, algo muy bonito. Esta iniciativa, yo sinceramente felicito a los organizadores, porque es una iniciativa muy bonita para todo ese montón de niños, que parece mentira, hay muchos niños que en estos tiempos no van a tener un regalito, y gracias a esa iniciativa, pues aquí va a haber, yo calculo que para más de 100 niños. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Que ustedes también como productores se suman. Claro que sí, no, eso es lo que, más aquí en la feria del agricultor, yo le voy a ser sincero, en la feria del agricultor hay mucha unión, mira que hay mucha unión entre todos los dueños de Chinamos y todo eso, y comerciantes y productores, en eso sí, se trabaja muy bonito, entonces después la administración de la feria colabora también con eso, es algo muy especial. Así que si quiere sumarse puede llevar sus juguetes y hacer feliz a un pequeño.